Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, decía la gran Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia y fundadora de las Carmelitas Descalzas. A pesar de haber sido incomprendida, perseguida y hasta acusada en la Inquisición, fundó nuevos conventos, optando por una vida más áustera, sin vanidades ni lujos. Santa Teresa, cuyos escritos son un modelo seguro de los caminos de la plegaria y de la perfección, partió a la Casa del Padre un 4 de octubre de 1582 y con la corrección del calendario gregoriano, el día 15 de octubre, fue canonizada en 1622 y reconocida como Doctora de la Iglesia por el Beato Pablo VI. en 1970.